Comienza la cámara cómplice. Mirá que barquito nos echamos, eh. Y en el río, fiesta, dancing. Todo el equipo del show de Video Max. Mirá, hasta Naim lo llevamos. Julio Ferreira a sacar foto. La víctima, Lana Montalbán. El cómplice, un amigo. Y allí están todos nuestros actores. Cocktail de todo, eh. Qué talco. El barquito. Y comienza la cámara cómplice. Llega Lana. Y va al bautismo del barco. Parecido al bailarín, eh. Bueno, mirá, mi nombre es Juan. Yo trabajo con el padre de Leonardo, que es a quien le regalaron este barco. Y te cuento, Leonardo, a los amigos le dijo que es primo tuyo. Porque es Narosky, eh. No puede ser. Sí, y en todas las fiestas. No puede ser Narosky, yo conozco a todos. Digamos, son todos familiares, no hay más. Él es Leo Goldberg Narosky. Bueno, después le iba a preguntar quién son los padres. Claro, bueno, ahora lo vas a conocer. Porque, sí, es pariente en serio. Si tienes apellido, es pariente en serio. Claro, claro. Te va a pedir el DNI. Bueno, no, en realidad tiene el mismo apellido, pero no es pariente. Él dice que es primo tuyo. Porque es muy hecho de Lulo. Ah, ¿sí? Sí, Leonardo. Bueno, y el padre le regaló este barco. Y, bueno, quería hacer una fiesta con todos los amigos. Y, bueno, vos seguíle la corriente de que es primo tuyo. Sí, Leonardo. Leonardo está arriba. Ahora yo te lo voy a presentar. Sí, Michigan. ¿Agua? Bueno, sí, un poquito, gracias. Pero, ¿por qué te llamo? O esperá un segundito a Michigan y servimos arriba. Sí, sí. ¿Michigan se llama? Sí, Michigan. Él trabaja acá. ¿Le dicen Michigan o se llama Michigan? Bueno, es el nombre que le puso a la familia. Él trabaja con la familia también. Ah, claro, yo trabajo con el padre. ¿Qué es eso? Claro, sí, lo estoy cuidando. ¿A nene? Seguro. ¿Qué tiene nene? Leonardo tiene 28 años. Bueno, tiene moto, tiene auto. Ya no sabía qué regalarle el padre. Y, bueno, él quería un bote. Yo quiero un barco. Yo quiero un barco. Yo quiero un barco. Bueno, él a todos los amigos le dice. Es mi prima, es mi prima. Claro, este es el bautismo del barco. Ah, pero yo me imaginé toda la pelota, ¿viste? Con la boteza. Con la boteza. No, él quise hacer la fiesta con los amigos. Quería que estuvieras vos. Y quería... Bueno, hay un amigo de él que toca el saxo. Este... Pero es... Si yo entendí otra cosa totalmente distinta. Sí. Porque, de hecho, tenía una reunión que la cancelé. Sí. Y acá, porque... Y bueno, vas a hacer un acto de bien. ¿Vos sabés que yo soy poeta también? ¿Qué sé yo? Para ver si un día me incluís así en algún programa. Hermoso poeta. Te miré, me miraste, te busqué, me buscaste. Tu cuerpo ansioso vagaba desnudo en mis sueños más profundos. Sí, déjame. Perdón, pero déjame un poquito más. Tu cuerpo son como dos timbres que salen ansiosos. Y en este momento se me ocurren prosas y comparaciones. Por ejemplo, el timbre que hace rin y el talla rin. ¿Por qué? Tu cuerpo ansioso son como dos timbres que saltan. Y mis manos codiciosas te buscan. ¿Cómo vos, Michigan? Te tocan y te despiertan. Michigan. ¿Cómo le...? Perdón, don Juan. No, le estaba contando yo que yo soy poeta, don Juan. Pero no te podés desubicar de esta manera. Mira ese velero, por Dios. Qué guay. Mirá, ¿ves? Mirá lo que es la lontana. Mirá ese velero de allá. Uy, Lana. Ahí está. Lana, Montalbán. Prima. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bueno, ¿tuviste con Juan? Juancito, ¿le mostraste un poquito? Lo más siento, yo la voy a presentar. Bueno. ¿Estás pasando bien, Leonardito? Bueno, Juan. Sentate al lado. Bueno, chicos. Bueno, yo les voy a presentar. Te felicito. Este, para todos los amigos de Leo, ella es Lana, la prima de Leonardo. Muy bien. Miren, miren. Muy bien. Bueno, Esteban nos va a dejar una canción en el saxo. Bien. Dedicado para la prima de Leonardito. ¡Bravo, bravo! Está fuera de tono. Está fuera de tono. Bueno, no era. Bueno, está bien. Está bien. Hacemos una segunda canción que tenemos en el repertorio. ¡Les vamos! Un, dos, tres, ¡va! Vamos con la palma. Vamos con la palma. Estoy rodeado de viejos vinagres. Todo alrededor. Todo alrededor. Estoy rodeado de viejos vinagres. Todo alrededor. Todo alrededor. Bueno, estamos fuera de tono. Estamos fuera de tono. Disculpame. ¿Me podés acompañar? Vení. Vení un segundito. ¿Yo por qué? Vení un segundito. Vení un segundito. ¿Qué pasó, Caño? Le quiero agradecer mucho a papá, a mi papi, que gracias a Dios me compró este barco. Humilde, modesto, pero es mi barco. Yo realmente me salgo. Estoy, me salgo de mí mismo. Me salgo. Y estoy tan contento que, bueno, también le quiero agradecer a mi mamá, que lo convenció a mi papá, lo convenció, le dijo para que me compre. Quiero agradecerle mucho a mi prima, a Alana, que tuvo la gentileza, amabilidad y sensibilidad familiar que vino aquí. Y no sé de qué más, ya estoy mareado, se sigue moviendo, esto es lo loco. ¿A cuánto vamos? ¿A qué velocidad vamos? ¿Cómo vamos a estar parados? ¿Estamos parados? Ahora, para que lo puedan grabar bien, para mostrárselo a tu padre, habla bien. Habla bien, y ustedes se callan, vividores. Habla bien, que están grabando. Bueno. Hacelo bien, agradecele. No puedo hablar muy bien. Bueno, habla bien, no seas pelotudito. Habla bien. Callate vos, petiso vividor, que con vos no estoy hablando. Y quiero agradecer a mi prima, que está un poco impaciente. Estás un poco impaciente, te vi mirando el reloj. Y que ahora es mi prima. Y mi prima va a ser el encendido del barco. De este barco. Sí, de este barco. Cuando yo te cuento tres, vos apretás este botón y prende. Este, este. ¿El botón automáticamente? Este, este. Ahí dice shutdown, apagar. No, no, no. ¿Ese prende también? Este prende. Bueno. Cuando yo cuento tres. Uno. Dos. Tres. No, 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 no. Otra vez. Esperá, 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 esperá. Chicos, ¿vamos de nuevo? Qué gordo. Sí, no, si lo hizo bien, debe ser el contacto. A la una. A las dos. Y a las tres. No, 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 esperá. Vamos, vamos. Che, la última. Chicos. Che, la última. Che, che. No me quiero meter, pero usted tiene que apuntar. No, Michi. Michi Gant, te callás. Si no, que alguien suba después, eh. La última que probamos si no sube alguien, eh. A la una. A las dos. Y a las... Tres. Yo no toqué nada, no alcancé a tocar. Mi barco. Yo no alcancé a tocar, ni alcancé a tocar el botón. Pero lo vi... No toqué, no toqué, iba así. Antes lo había... Iba a ser así. Pero antes lo... No, no, pero no toqué. Ni siquiera lo toqué. ¿Cuándo lo tocaste antes? ¿Qué pasó? No sé, puede ser. ¿Quién está abajo? A mí me gusta el matafuego. ¿Quién está abajo? Tranquilizátele. No, pero está alguien abajo. Leito, andate, tranquilizáte. Matafuego. Tranquilizáte, llevándolo para abajo, Leito. ¿Qué pasó, Lana? Yo no alcancé a tocar. No, pero estás... Yo toqué lo apreté dos veces. La tercera vez, como no funcionaba, iba a ser fuerte así, pero no alcancé ni a tocar. Sí, pero el que echan es a mí, Lana. Imagínate, yo estoy a cargo de Leonardo. ¿Cómo estás a cargo de Leonardo? Es un poquito grande, Leonardo. Sí, bueno, pero a mí me pagan por eso, Lana. Y mirá cómo quedó el barco. Y ahora el que tiene que responder... ¿Qué tengo que verlo? No, el que tiene que responder por el barco... Yo he visto otros barcos, te digo, ¿eh? He visto otros barcos y se prenden con, no sé, con botón o con llave, pero nunca vi una cosa... Disculpame, Lana, pero si a mí me echan es culpa tuya. No, acá el problema es muy serio. Vos te lo estás tomando en joda. Pero es mi problema. Yo no hice nada. Quedate tranquila. Te lo voy a decir, a pesar de que esto es culpa tuya... No es culpa mía. Sí, es culpa tuya, ¿sabes por qué? Porque esto es una joda de video match. Pobre Lana. Tengo un beso grande y yo digo siempre, ¿cómo hacen para caer todo? No, no, me traíste. Muy bien, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video.